¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla JoséManu46 y llegamos prácticamente a la parte final de las referencias de agosto en este modo carrera con el Inter de Milán. Así que por esta ocasión tenemos dos posibles fichajes para el equipo, una podría ser un portero y la otra podría ser un volante central. Ahora, bueno el expo está hasta ahora bien, tenemos prácticamente bien el ataque con Sánchez, con James, con Icardi con 85 de valoración y también con Gabriel como extremo derecho. Lo tenemos con apenas creo que 20 años, ahí está, el brasileño, tenemos a Marquinhos, Reyes y también a Funes Mori junto con Yaogai, también está Brozovic, Santón. Así que de repente podría ser amigos un volante central de nivel y también un portero, ya que tenemos a Bardi, también está en la FON, ¿no? Así que la pregunta es amigos, ¿quién debería ser el siguiente portero para el Inter de Milán? Ahora, tenemos opciones, según lo que vi en la preselección, podría ser Jerónimo Rulli de Argentina, también está Courtois del Chelsea o Matías Perín que está jugando ahora en el Sevilla. Ahora, volante central podría ser de repente Judy Telemans, que está ahora jugando creo en el Southampton, si no me equivoco, bueno. También está André Gómez, que la verdad me gusta mucho la opción de Gómez. Pogba creo que no sería tan realista y también podría ser la opción de Renato Sánchez. Así que la pregunta es amigos, ¿quién debería ser el siguiente fichaje para el Inter de Milán en esta parte final de las transferencias? Y bueno, la verdad yo pienso que me iría por de repente... Algunos me dicen que ficha Perín porque es italiano, pero bueno. Si lo ponemos en potencial, me convendría más Courtois, ya que tiene un potencial de 93, pero si ficho Courtois no puede fichar a mi volante central que quiero. Como que tampoco no es tan necesario hacerlo, digamos, ahorita, pero si lo puedo hacer, pues está bien, ¿no? Yo pienso que amigos me iría por un portero por ahora, así es. Vamos a ver, le ponemos unos amigos 100 millones de euros por Courtois, enviar oferta. Y la segunda opción también podría ser Jerónimo Rulli, ¿no? Vamos a ver, le pedirían por Rulli, de repente unos entre 40 y... Yo pienso que le pongo unos 50 millones por él. Vamos a ver, enviar oferta. Y después me gustaría fichar también, amigos, a, creo que André Gómez, ya que tiene un tremendo potencial también. Vamos a ver cuánto pide el Barcelona. Pide entre 70 y 84 millones de euros, así que lo más seguro es que me quiera pedir más todavía que eso. Yo opino que unos 90 millones por él, de verdad, enviar oferta. Y la otra opción también podría ser, de repente, Renato Sánchez. Ahora, Sánchez puede jugar con volante central. Vamos a ver, 20 años. No sería, digamos, una opción para el equipo por ahora, ¿no? Así que lo dejaré, de repente, para el futuro. Vamos a ver cómo está, digamos, el equipo. Pero yo pienso que me convendría más André Gómez hasta ahora. Ahora, tenemos que el trapazo más caro ha sido Oplac por casi, casi 80 millones de euros. Y también tenemos que el Barça compró a Coutinho por 74 millones. Y Jiménez pasó al Juventus por apenas 31 millones. ¡Wow! Increíble. Pero bueno, a ver, amigos. Mensajes. El Barcelona aceptó la oferta de 90 millones por André Gómez. Así que vamos a ver lo que pide el salario. Unos 240 mil euros. Le damos lo que pide él. Tres años y que sea, amigos, clave. Enviar oferta. Lamentablemente, el sí te digo que no porque piensas que la oferta es demasiado baja. En serio. Vamos a ponerle ahora unos, pienso que, pues, 60 millones, ¿no? A ver, enviar oferta. Y creo que la oferta dice que pide unos 125 millones por Courtois. ¡Wow! Bueno, creo que, amigos, le tendría que decir que no va a Courtois, lamentablemente. A ver si de repente le pongo unos 105 millones. Lo máximo que puedo ofrecer por Courtois. Vamos a ver. Ya que, amigos, es el mejor portero de este modo carrera, Courtois. Mejor todavía que Noyer, ¿no? Digamos en lo que es potencial. Ya que según lo que vi, creo que Courtois llega hasta 93, 94, ¿no? En este modo carrera. Así que, amigos, el City aceptó la oferta por Rulli y también el Chelsea por Courtois. ¡Wow! Así que, amigos, la pregunta es, pues, yo me iría por Courtois, de verdad. Porque es el portero que, la verdad, vale la pena comprarlo por el potencial que tiene. Y digamos que sería, por así decirlo, tener el mejor portero del mundo en este modo carrera. Vamos a ver que iría también por Rulli, el City. 140.000 euros, 3 años. Y le ponemos que sea también clave para el Inter de Milán. Y tenemos que, amigos, Courtois aceptó la oferta. ¡Miren eso! Así que, amigos, fichamos a Courtois por prácticamente no gastamos todo, de verdad. Pero es un tremendo jugador de calidad. El mejor portero de este modo carrera con tremendo potencial de hasta el 93. Decimos que sí. Se viene a Courtois al Inter de Milán por una cifra récord de 105 millones. Pero pienso que vale la pena. Así es, ¿no? Aquí está, amigos, el presente. Y aquí está el futuro, la FON, ¿no? Así es. Lo tenemos a Courtois con 25 años apenas. Y a la FON con 18 años. ¡Wow! Increíble. Así es. Llegamos a noviembre del 2017. Y tenemos prácticamente novedades en el equipo. Bueno, el equipo ahora sigue bien. Estamos en un paso perfecto por la Champions League. A pesar de que teníamos un grupo, la verdad, difícil con el Chelsea. Y también con el París. Pero tenemos aquí, amigos, la plantilla del Inter de Milán. Ahí lo pueden ver. Así que veamos cómo es hasta ahora. Tenemos a Courtois con 91 de valoración hasta ahora. También tenemos al colombiano Pacheco con 74 de valoración. Marquinhos, Funes Mori, Tagliafico. Bueno, lo pueden ver hasta ahora. También está James, Gabriel. Así que tenemos otro, amigos, gran problema en este modo carrera. Que lamentablemente otra vez es con Mauro Icardi. Y bueno, como saben, tiene nostalgia. Y la verdad, traté de, digamos, darle un salario más alto. Pero, amigos, no lo acepta. Así que cabe la posibilidad de que, de repente, Icardi, amigos, pida una transferencia en el mercado de enero. Así que, bueno, vamos a tratar de, como sea, hacer de que por lo menos cambie de opinión, ¿no? De que se quede en el Inter. Porque se mira que va a tener, amigos, un gran potencial para el futuro. Pero, bueno, amigos, la pregunta es. Si es que Icardi decide irse del Inter de Milán, ¿quién debería hacer su reemplazo? Déjamelo en los comentarios. Así que, bueno, amigos. Hasta ahora, la verdad, el equipo sigue bien. Tenemos, por ejemplo, a Feliciano Córdoba con 65 de valoración. El canterano, ahí lo pueden ver. También está Álvaro Lafón con 77. Yoao Mario, por ejemplo. Tenemos a Salomón Ponce con ya 68 de valoración y con apenas 18 años. Este de aquí viene de México. Ahí está. Y, bueno, tenemos en la cantera hasta 5 jugadores buenos para, por lo menos, tratar de también subirlos al primer equipo, ¿no? Tenemos a Valentín Ávila con 64 de valoración y tremendo potencial. Tenemos al argentino Benito Guerrero con apenas 15 años y también con una valoración de 62. Tenemos a Fausto Ponce con 62 de valoración. Delantero Centro de Perú también y con un tremendo potencial. Y Fausto Castañeda de Uruguay con también 62 de media y potencial 85 con 94. Así que aquí está, amigos, el equipo filial del Inter de Milán hasta ahora. Y, bueno, amigos, como saben, ¿qué debería hacer con Icardi para el siguiente capítulo? Y, bueno, ahora sí, me despido. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.